Alexi, siempre Sánchez, está el primero. Arangues al centro, Turboban, Turboban, Turboban. Gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile. Gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile. Gol. 43 minutos le pegó. Casillas, Arangues, golazo. Gol de Chile, gol de Chile. ¡Gol mecha de mierda! ¡Gol! ¡Chileno! ¡Alota Aránguiz! ¡El que se crió en las calles polvorientas de la Nueva Esperanza! ¡Donde manda el partido!